Música Hace unas horas en los bajos de Palacio de Gobierno se realizó una ceremonia de develación de una placa conmemorativa por los 50 años de edificación de dicho recinto. Este edificio fue construido por el general José Ortiz Ávila, quien hace 50 años bajo su mandato instruyó a la construcción de una estructura la cual albergaría en un inicio el Poder Ejecutivo. En este homenaje se contó con la presidenta municipal Ana Marta Escalante Castillo, el diputado Marcos Pinzón Charles y el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Jorge Luis González Curi, siendo encabezado por el gobernador Fernando Ortega Bernés, quien estuvo encargado de descubrir la placa. El gobernador Ortega dio su sentir al respecto. Sino también de manera muy importante, reflexionar un poco sobre lo que estamos haciendo 50 años después. Este Palacio de Gobierno hoy, a partir de este día, cuenta con 100 paneles solares, con lo que se convierte en un ejemplo a nivel nacional y regional, de cómo los gobiernos debemos de predicar con el ejemplo. Si hablamos de la necesidad de ahorrar energía eléctrica, tenemos que hacer un esfuerzo por concretar y usar las tecnologías que hoy existen y las alternativas en materia de energía que también pueden usarse. Para esta y más información, visita www.infomedia.mx